Recordad chicos que en la OEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego Puedes comprar toda clase de objetos, como créditos, fenex, octanes, el proceso de gold o universales Además de ello, tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras Os dejo el enlace directo a la página oficial de la OEA en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí volviendo a la Octane Después de 2 años, desde que me hice main, dominus Volvemos a la Octane, lo estamos usando de forma habitual Y nada, estamos usando aquí en 3 para 3, un poquito de competitivo Y la verdad que he vuelto a sentir lo que sentía con el Octane Una velocidad increíble, un manejo increíble No sé, la verdad que este coche es muy bueno, la verdad es que es muy bueno No os asustéis porque seguramente siga con el Dominus, lo más seguro es que sea con Dominus Porque con el Dominus se aprende mucho mejor el tema de las mecánicas Y siempre fue un punto débil mío, así que seguramente el Dominus que me potencia un poquito eso Digamos que va a ser mi main, simplemente por eso, ¿no? Es como al que le recomiendan unos zapatos porque los necesita para andar mejor Y bueno pues, seguir usando el Dominus lo más seguro chicos, así que no os preocupéis por eso Pero es verdad que el Octane es que de verdad lo llevo probando durante todo el día de hoy Oye, ha pasado alguien a una velocidad increíble por la ventana, increíble Es verdad que el Octane da un manejo increíble, sí que es verdad que le quita potencia un poquito en el vuelo Que noto que hay despejes que con el Dominus a veces salen un poquito sin querer, que son demasiado fuertes Y con el Octane pues eso no pasa, pero tiene su manejo mucho mayor, una jugada uno contra uno Un... no sé, es casi todo mejor excepto el aire En el aire noto que cuesta más Y noto que las mecánicas cuestan más que te salgan, ¿no? Con el Dominus, estaba con el Zayling Masty últimamente Y me salían bastante bien ya los Zayling Masty Y si me hago con el Octane, me está costando un montón hacerme un Zayling Masty Pero un montón No sé si es porque tengo menos recorrido o porque... Por el tipo de Hibox, imagino, en sí Pero me sale peor, me sale mucho peor No sé si vosotros tenéis otra opinión, pero... La opinión mía, después de ser Main Octane cuatro años Main Dominus dos años, es eso Son diferencias, pero que lo veo clarísimo, ¿eh? Cuidado que se pase, os voy a ayudar un poco Eso es del portero No, pasa el gol ¡Uh! Hay que salir ya Hay que salir ya Ahí va el rebote Atacad Atacan Me da tiempo a llegar Sí, sí, ahora, ahora, ahora Ese es buen despeje Incluso se puede llegar a meter dentro, ¿eh? Si pierda el bote un poquito más fuerte, se mete dentro Vamos para abajo ¡Ay, Dios! Justo molestamos Vale, creo que nos da tiempo, ¿eh? Nos debería dar tiempo A no ser que... ¡Uf! El balón saliera mal Justo Justo salió mal Digo, si consigue aguantar el balón Pero hay un rebote feo ahí Y se ha quedado en medio Solo tenía que sacar el balón por la pared Pero bueno, nos lo merecíamos porque llevamos mucho tiempo encerrados atrás A ver si ahora podemos atacar Porque no hemos atacado en toda la partida Aprovecho los golpes que me han dado Igual se la come Casi Casi Balón a medio, ¿no? No La tiramos fuerte a portería otra vez Protegemos un poco Vale, vamos a bajar Me quiere robar el turbo Le intento explotar Puede que la haya liado él Vale, compis, así es tú ¿Ahora? Se había girado, se había girado ya Llega el antes Cuidado Arriba El siguiente Te ayudo si quieres Y si no, también Te voy a ayudar, sí o sí Cuidado Vamos, Impli Confío en ti Vamos, Impli Voy para allá A portería Let's go Vale, 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 vale Es eso, no sé Me siento muy rápido con el coche Es que me siento muy, 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 muy rápido De verdad O sea De usar un trasto tan grande como el Dominus No sé A tener esto ahora tan cortito Como que he perdido ciertas cosas Pero también he ganado otras Eso va a entrar, aunque sea despacio Vale, me parece bien que me lo robe Da igual Me parece bien Me parece bien No vaya a ser que llegara alguno de casualidad Y la remontada no se culminara Por si acaso Por si acaso Por si acaso Vale Vamos a acompañar Volamos rápido Intentamos tapar Open, open Ahí la que ha liado Oh, se va del partido La que ha liado Se ha ido del partido Vergüenza ajena Ahí está Ahí está La liada Y gana el Team Octane Ah, bueno, hay un Fennec Bueno, no pasa nada Le dejamos Es primo Es primo No es Octane puro Pero es primo Ah, que no se sabe del partido Quieren más Cuidado Nunca hay que subestimar a un equipo de dos Nunca hay que subestimar a un equipo de dos Yo he ganado partidas siendo dos Incluso he llegado a remontar partidas Lo normal es que no Pero hay veces Que los de tres se confían Y dos personas rotan mejor que tres Es más fácil entenderte con un compañero Que con dos Mira, a ver, esto Esto Lo que acabo de ver ahora Es el golpeo El golpeo ahora mismo Es una de las cosas que peor tengo Con el Octane El golpeo El despeje Esas cosas son de lo peorcito Cuidado, eh Que hay bumpeo Y nos meten gol Se confían El balón rebota ahí La tiran a portería Hay un bumpeo El otro está cogiendo turbo Cuidado Hoy, madre mía Con los empaten Este partido hay que ganarlo, eh No me fastidéis No me fastidéis Sube por arriba Y explosión suya Cuidado que nos hacen demoliciones Uy, estamos jugando nosotros Muy arriesgado Y ello es lo que os digo Juegan muy seguros Juegan muy, muy seguros Eh, ha pasado algo, eh Nuestro compañero se ha acobardado Porque le he escuchado que estaba detrás Se ha habido de acobardar o algo Cuidado La lian Uh Nos están costando más Los dos Que los tres A ver, realmente lo que podemos hacer Es explotarlos Si los explotamos hemos ganado Pero No sé Ponerme a explotar a un equipo de dos ahora Tampoco me parece No sé Ya son bastante Bastante que son dos, ¿no? Prefiero perder la partida Que ponerme a explotar ahora Siendo solo dos Vale, pues ahí está GG Al final conseguimos remontar Al final conseguimos aguantar Y al final hemos ganado la partida No sé si hemos subido de rango, ¿no? No sé cómo estoy, la verdad No me acuerdo No, pero estoy a punto Así que nada Vamos a por otra Bueno chicos Estamos en la segunda partidita Nos toca el mapa de Utopía Utopía Con el Seum Vamos a ver si conseguimos ganar la partida No hay equipos Así que Lo pone todo en tablas Nadie empieza con ventaja Pero bueno Veremos a ver si hay paliza No hay paliza ¿Quién gana? Asercamos hacia un lado Nuestro compañero intenta continuar Perfecto Este tenía que haber salido a eso Tenía que haber salido Cuidado que se la comen Regalito, regalito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un gol así en este rango No se puede fallar Un gol así en este rango No se puede fallar Esos hay que meterlos Y empezar ganando Buena Vale Molestamos Pillamos turbo No hay nadie Somos dos para uno Vale He esquivado Alquí me va a explotar Y he pegado al balón Objetivo cumplido Muévela Uh, lo he pasado mal ahí Pensé que la liaba Vamos a por este turbo Le matamos Lo que pasa es que He ido tan justo Que he tenido que pegar al balón También Pero bueno Vale Bajamos corriendo Estamos metiendo un poquito De salseito Al otan Al moradito Le estamos metiendo En En aprietos Hace un pincho ahí Esto es nuestro igualmente Un pase al medio Un pase al medio Y están muertos Ahí está Pincho con la pared Le bloqueé yo Sin querer Vale No pasa nada Qué mala suerte En verdad Tú por medio ¿Puedes? No puede El amarillo ¿Tú qué haces? Rojo Buena La voy a pegar fuerte Hacia adelante Y ha tomado por saco Vale Vamos hacia atrás Me va a despejar fuerte Pero llego yo Me lo esperaba Ya me estaba esperando Ese toque Vamos a por turbo de medio Los turbos de medio Súper importante Porque son los que meten La presión Tiramos a portería Bueno No es portería Portería Pero me sirve también Le robamos un turbo A ellos Es una ocasión muy buena Nice Se ha tenido que ir El typeson Se ha tenido que ir a medio Fijaos A ver si se le ve en otro lado Ahí está Se ha tenido que ir hasta medio A por turbos Porque no había turbos Los habíamos robado todos Ha sido por presión Pura y dura Ahí está Que por eso El roque lindo te da puntos Pero bueno Como cuando explotas Al portero Y tu compañero marca Para ti no hay puntos Para tu compañero sí Es lo que hay El juego no puede calcular eso Buen pas a medio Hacemos red La lían ellos Vamos a pasar el balón ahora La vamos a despegar un poquito Ahí está No llega nadie a rematar No pasa nada Buen intento Vale Llego yo de cara Toma por la pared Combinamos Eso es importante Intento explotar al typeson Vale Ahora amarillo Ah Muy buena jugada Muy buena jugada La hemos terminado al menos Está bien Está bien No ha sido gol Por un palmo Arriba Cuidado que me la roba Estamos en portería Uff Me la había comido Menos mal que me ayudó Eso me cuesta calcularlo Porque con el Dominus En verdad Metes un preflip Y llegas a todo Buena Iopex Buena 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 Me gusta este equipo Me está gustando bastante Me está gustando bastante Porque Estamos haciendo bastantes Jugadas de equipo Nos estamos cubriendo bien Estamos dando pases Estamos dando demos Cuando toca Cuidado aquí Que la podemos liar Te ayudo yo Ahí está Menos mal Me salvó el a mí antes Y ahora le salvo yo a él Voy a entrar fuerte Para que la tire por arriba No hay boost No sé si voy a poder ayudaros Me voy a meter dentro de la porte Va fuera Uff que buena Y va fuera De hecho ha remotado la pared Meto presión Robo turbo Vale Me no pasa nada Vale Tiramos ahí a medio Aquí sí puede pasar algo Yo no voy a llegar Buena Eso es de él Nada, nada, nada Nada, nada, nada No tendría que pasar nada Casi pasa Pero no debería pasar La despejas Me cruzo yo Para ayudarte Cuidado Esta puede ser gol Ahí está Buena Estamos comprentándonos Mucho el octane amarillo Y yo Me gusta Me gusta Me gusta Ahí está Octane amarillo Ahora toco yo Vamos a dejar al rojo A ver si sube el dominus No pasa nada Ese toquecito Culpa mía Cuidado Ese rebote alto Vale Esto ya da igual Lo que pase Me quiere meter gol El puerco Buena partida Y ahí terminamos Las partidas Con el octane Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo chicos La verdad que estoy muy contento De volver al octane Estaré unos cuantos días Jugando con él De hecho me podéis ver en directo En Twitch Si queréis Dejo el Twitch ahí En el comentario fijado Y nada chicos Muchas gracias por ver este vídeo Un fuerte saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!